La vecina del tercero, la Paki. Madre mía, qué guapa es. Es preciosa. Ojalá que se pare el ascensor y yo aquí la conquisto. Le tengo que decir algo muy ingenioso como, ¿qué vas, a bajar el pan o vienes de subir la basura? No, casi no es. A ver, céntrate, por favor, no seas imbécil, ¿eh? Vas a bajar la basura y a subir el pan. Eso es, eso es. Te quiero. Yo también te quiero. Eso es normal, tío. Ascensores, Beltrán. Tan rápidos que no puedes follar en ellos. ¡Gracias!